¡Bien, bien! ¡Vivo! ¡Amigazo! ¡Amigazo! ¡No! Tengo la petanca, sin querer. ¿Cómo estás, Ariel? ¡Ay, contento! Me quedé arriba por mi amigo. Bueno, querido, te queremos, te queremos. Te queremos. Bien, bien, bien. Vamos, vamos, Ariel, vamos. ¡Vamos, vamos, amigo! ¿Ariel, estuvo complicado? Sí, estuvo complicado porque... Nos complicó el hielo, un plafón de hielo y no pudimos seguir bajando y no pudimos subir. ¿Te asustaste? No, 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 era por Bruno nomás. ¿Está bien? Sí, bien, bien, bien. ¡Vamos, Ariel! ¡Vamos, Ariel! ¡Vamos, Ariel! ¡Vamos! ¡Yumuu!